¿Qué es el Proyecto Retos de Innovación? Nosotros dentro del marco del Proyecto Retos de Innovación que lanzó el Ministerio de Ciencia junto con Corfo, nosotros desarrollamos 5.000 escudos faciales en total. En una primera etapa fabricamos 1.500 escudos faciales que fueron entregados totalmente al Servicio de Salud de Aysén. Y luego en la segunda etapa desarrollamos 3.500 escudos faciales, los cuales entregamos el Servicio de Salud de Aysén, el Hogar Padre Antonio Ronchi, la Teletón, el Hogar de Cristo, junto con el Club de Leones también. Y este fue un esfuerzo en realidad no solamente de la Universidad y del FABLAB en particular, sino que también de nuestros proveedores, de los proveedores con los cuales nosotros nos relacionamos de manera de potenciar el mercado de la impresión 3D como una forma de solución real para las necesidades regionales y especialmente en un periodo de emergencia como ha sido la pandemia. Este es un proyecto que fue adjudicado a la Universidad con fondos del Mineduc y lo que nosotros pretendemos hacer es crear etapas formativas previas al lanzamiento y convocatoria de residencias artísticas. Con esto queremos fomentar la creación de productos artísticos que combinen el conocimiento que se genera dentro de la Universidad de Aysén con la creación artística. Esta vinculación de estas dos disciplinas a mí me parece fantástica, súper motivante y de mucho impacto en la sociedad. Me parece además que como institución pública tenemos este rol de buscar nuevas iniciativas innovadoras y creativas que permitan transferir el conocimiento que se genera en nuestra institución a toda la comunidad. Me pareció interesante trabajar con mi tesis en la Fundación Superación de la Pobreza en Tesis País, ya que me parece interesante poder aportar en los distintos ámbitos de la pobreza, específicamente pobreza por ingresos y esto a través del comprender el funcionamiento de las oficinas de fomento productivo en las comunas rurales de la región de Aysén y también comprender que todas las comunas funcionan de distinta manera y de esta manera también superar las desigualdades territoriales. Mencionar que la tesis de Anita nos parece una oportunidad desde las temáticas que nosotros promovemos, que es el desarrollo local inclusivo, abordar un proceso académico y en este caso de investigación, no solamente desde la perspectiva de entender desafíos regionales, sino que a la vez también generar propuestas y énfasis de cómo abordarlo, no solamente desde la comprensión del territorio, sino que también desde la política pública regional. Efectivamente, estamos realizando un trabajo en conjunto, toda vez que los gobiernos regionales en estos procesos de transformación que han venido viviendo hace años, culminaron en la creación de distintas divisiones. Una de ellas es la división de fomento de industria, cuyo objetivo precisamente es poder trabajar en materia de fomento en el territorio y en nuestro caso en la región de Aysén. En este sentido, la Universidad de Aysén es un actor fundamental y sobre todo los estudiantes, porque siempre hemos pensado que en la medida en que encontramos esta pertinencia con el territorio, esta pertenencia efectivamente hace que ellos puedan influir en sus procesos académicos de mejor manera desde el aporte a los territorios. Desde este 15 de julio, la Universidad de Aysén ha lanzado el concurso de arte contemporáneo. Este concurso lo que busca es poder generar el afiche de esta escuela de invierno del año 2021. Es por eso que te invitamos a que crees una propuesta de afiche para esta escuela de invierno 2021, sea en dibujo, en acuarela o en otra disciplina artística, a que te atrevas y participe. Visita las bases en www.uaisen.cl, las cuales van a estar disponibles hasta el día 3 de agosto, porque ese día se cierra el plazo para que usted pueda hacernos llegar su dibujo. Así que ya saben, artistas visuales que residan en la región de Aysén están cordialmente invitados a crear el afiche de la escuela de invierno 2021, cuyo tema principal es la innovación. ¡Lo esperamos!